... Buenos días querido público, bienvenidos a una transmisión más de GES TV. Mi nombre es Emidiana Figueroa Sandoval y me acompañan aquí mis compañeros de la técnica 90, Arturo Rosenblum Stenz. Estamos aquí para hablar del tema del orgullo de ser estudiante, pero antes de empezar, ¿por qué no nos presentamos? Sofía Teresa Polet Estrella Erián César Jesús Seguramente todos nosotros estamos de acuerdo que en el conocimiento, las habilidades y los valores que se adquieren en la escuela son importantísimos para lograr nuestras metas en la vida. Así que, ¿ustedes han pensado cuál es la importancia de la escuela? Bueno, yo creo que el propósito principal de la educación en nuestra vida es fundamental, ya que a través de conocimientos podemos lograr nuestras metas. Pues será fundamental en la vida estudiantil poder cumplir nuestros propósitos en la vida. Sin embargo, hoy en día, la adolescencia en su mayoría no le da su importancia, ya que ahora sus necesidades son otras. ¿Y por qué es importante? En sí, la educación es básica, ya que necesitamos tener un futuro próspero. Nos sirve para facilitar nuestras posibilidades más adelante. No hay límites para el desarrollo de nuestro potencial y poner empeño en las cosas que hacemos. Así que es tiempo de que comprendamos que estudiamos para obtener y desarrollar conocimientos y cualidades que también nos harán más habilidosos. Exacto, la escuela da a los adolescentes la oportunidad de aprender y convivir con los demás. Aquí se adhieren conocimientos básicos para comprender al mundo en el que vivimos y desarrollar habilidades para el estudio y la comunicación. Pero alguno de ustedes sabe, ¿qué se aprende en la escuela? Se trabaja con diferentes materias en las cuales se aprenden contenidos comunes y esto hace que los alumnos de las secundarias técnicas tengamos una cultura compartida como nuestra lengua, nuestra geografía y conocimientos universales. Las diferentes materias que existen son español, ciencias, matemáticas, educación física, formación cívica y ética y artes. ¿Cuál es su materia favorita? Matemáticas, ya que es la base de adquirir conocimientos de contar, medir y calcular. Y gracias a esta materia adquirimos cualidades para investigar y de observación. Ciencias, comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica, toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud, orientadas a la cultura de la prevención, así como la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Español, es una propuesta didáctica que tiene como propósito que el alumno participe y desarrolle diversas prácticas sociales mediadas por el lenguaje que le permite aplicar su acción comunicativa. La lengua extranjera, tiene como base el PENIAT, que es el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa en el inglés a través de la lengua extranjera, por prácticas sociales de lenguaje, orales y escritas mediante actividades específicas. La geografía, nos ayuda a saber sobre las transformaciones que ha sufrido el universo, cómo se conforma el planeta y muchos de los problemas que podremos enfrentar en el mundo e incluso en nuestro propio país. Educación física, por lo cual me gusta, es la buena condición física, mental que nos da conocimientos a que aporta deportivos, a enseñarnos en qué consiste deportes como básquetbol, fútbol, entre otros. Y nos ayuda a no tener sobrepeso como la gran población en el país. Formación cívica y ética, sirve para construir una imagen positiva de nosotros mismos, como personas dignas y autónomas, además de reconocer los derechos y valores que se han establecido a lo largo de nuestra historia para facilitar nuestra convivencia. La vida escolar nos da la posibilidad de aprender diferentes cosas. La convivencia dentro del salón nos enseña a trabajar en equipo, realizar diferentes actividades, dar a conocer nuestros valores y educación. Bien, aprendemos a convivir, a desarrollar nuevas capacidades. ¿Qué aprenden dentro del salón? A convivir. A convivir. A ser amigos. A respetarnos unos a los otros. A catar indicaciones de los profesores y autoridades. A trabajar en equipo. A tener buena comunicación. Facilitar nuestra convivencia y comunicación. Con las actividades de enseñanza nos hacen aprender más, como exponer, leer mejor, hasta jugando. Esto se nos queda de por vida. La escuela es como una segunda casa, donde cada uno tiene la oportunidad de aprender a conocer amigos. Además, se puede adquirir y usar el sentido democrático, la responsabilidad, la tolerancia, el optimismo, aprender a compartir. Solo por mencionar algunos valores, ya que estos son indispensables en nuestra vida para llevarnos bien con los demás. ¿Qué opinan sobre la educación técnica? A mí me gustan más por las horas de taller y gracias a ellas salimos más especializados en alguna materia. ¡Guau! Eso está genial. Pero todos nosotros sabemos que la educación básica está integrada por preescolar, primaria y secundaria. Pero, ¿cómo se trabaja en esta última? En la secundaria existen niños entre 12 y 15 años. En esta se van profesionistas con diferentes especialidades, así como egresados de la normal superior, son especialistas en educación. ¿Y es igual en secundarias técnicas? Sí, en parte secundarias técnicas, además de trabajar con los programas nacionales, tiene el objetivo de impartir tecnología. Se imparten talleres de actividades tecnológicas como mecánica, electricidad, informática, secretariado, dibujo, industrialización de alimentos e industria del vestido. Y como hablamos de ser estudiantes de secundaria, ¿por qué no hablamos de la ventaja de serlos? ¿No? El mundo de hoy, con sus constantes cambios, modernizaciones, desarrollos y sus múltiples realidades, requieren que cada uno de nosotros se prepare con los aspectos, ya que las ventajas de ser un estudiante pueden ser. Nosotros podemos tener más oportunidades de terminar una carrera con un saldo, los que nos permita mejorar nuestra calidad de vida. Pienso que otra ventaja súper importante es que mientras somos estudiantes, nuestros padres nos mantienen, nos cumplen algunos caprichos y nos dan un bienestar, por ejemplo el celular y ese tipo de situaciones. A veces simplemente todo lo quieren negociar como las calificaciones por las cosas. ¿Y esas son las únicas ventajas? No, otra de las ventajas son las relaciones que compartimos con nuestros compañeros. Encontramos nuestros mejores amigos, con quienes compartimos momentos inolvidables, como las fiestas, los secretos, salidas al cine, entre otras cosas. Comparamos puntos de vista, conocemos otro tipo de personas, tenemos muchas oportunidades con ellas. Sin embargo, no dejamos atrás el noviazgo, esa bonita sensación de nuestro primer amor. Ser estudiante te permite tener muchas oportunidades para tu futuro. Bueno, como sabemos, no todo es positivo, académico o educativo, ¿cierto? Bueno, en la mayoría de los casos hay algunas desventajas que también nos perjudican como estudiantes y maestros. Algún ejemplo de estas desventajas podría ser cuando los maestros nos exigen mucho y no nos quieren entender ni nos pueden entender. Otra de las desventajas podría ser la falta de mantenimiento dentro de la escuela, como podría ser en los baños, salones o en los patios. No todas son desventajas escolares, también existen las desventajas sociales, en las que podría influir nuestros gustos por la música. De ahí podría surgir discriminación. Pero sin embargo, también no nos ponemos a pensar, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con el uniforme, que no nos dejan subir la falda, que no nos dejan entubar el pantalón, pero sin embargo nunca nos hemos puesto a pensar o a preguntarnos por qué es que lo hacen. Pero simplemente se llama uniforme, ¿por qué? Porque todos debemos ser parejos, porque no todos tenemos la economía de comprar tal vez el mismo uniforme y es donde entran los conflictos. Pero, ¿cómo se manejan estos conflictos en la escuela? Muchas veces en la escuela o incluso en el aula de clase se presentan problemas entre compañeros, entre alumnos y maestros o incluso entre maestros. A estos conflictos o problemas se les tiene que dar un trato, si no, estos podrían llegar a consecuencias extremas. Pero si a estos se le atienden como tienen que ser, puede ser que se elimine hasta el problema. ¿Y así se enfrenta el acoso escolar? No, ya que el acoso escolar, conocido como hostigamiento, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o física, producida entre escolares de forma reitera a lo largo del tiempo, determinados tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre de ciberacoso. Estadísticamente, el tiempo de violencia dominante es emocional y se da mayoritariamente en el aula y en cualquier parte de la zona escolar. Los protagonistas de los acosos escolares suelen ser niños y niñas en proceso de entrada a la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una forma característica de extrema violencia. ¡Wow! ¿Y eso es bullying? Se podrá decir en una parte, por el gran íntimo de violencia que contiene. Por ejemplo, la violencia se encuentra en todos lados, se podría decir desde programas, televisión, películas, en todos lados. Apenas en el Mundial de Fútbol se acaba de llevar una situación muy violenta, donde el jugador Pepe, al estar en el encuentro de Alemania-Portugá, se llevó muy mal la forma a un jugador alemán y eso ya meritó su expulsión, como hace ocho años en el Mundial 2006 con el jugador Zidane. Es un tema bastante complicado, donde la solución no está solo en el estudiante, la escuela o la misma sociedad, también se tienen que involucrar los padres. ¿Y cuál es el compromiso de los padres con los alumnos? Bueno, aun cuando diariamente nuestros padres nos mandan sin falta a la escuela y esperan que nos vaya bien, agregan un ingrediente importante en su participación, puesto que no todos los padres pueden hacer esto, ya que no tienen el tiempo suficiente o están trabajando. ¿Y cómo se deben comprometerse con nosotros? Participando en eventos escolares, revisando la tarea, aportando experiencias y también materiales que favorezcan nuestro aprendizaje y también que fortalezca nuestro trabajo. De igual manera, nos pueden ayudar con estrategias de organización. ¿Y cómo influyen ellos en la prevención del bullying? Bueno, ellos influyen en esto porque al contarle a un joven sobre que tiene problemas con el bullying, los padres les pueden dar alternativas de cómo defenderse. De esta manera, si sigue el acoso escolar, entonces pueden ir con las autoridades correspondientes. Pero no todo es malo. Así que, dale, daremos unos pasos para el éxito académico. Para algunos el éxito académico puede venir fácil, para otros es como encontrar una aguja en un pajar. El éxito académico no se basa en lo que se aprende, sino en lo que se conserva. A principios de año, todos los estudiantes comienzan en el mismo campo de juego. Nadie ha leído el libro de texto, ni he hecho los experimentos, ni he tomado notas. Pero estas técnicas nos ayudarán a mejorar nuestro potencial. Uno, el primer paso sería establecer individualmente metas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No nuestros padres, ni nuestros amigos, ni ninguno más. Si nosotros creemos en la meta, la llegaremos. Si no, no la llegaremos a hacer. Involucrarse en actividades co-curriculares. De aprender y mejorar sus habilidades dentro y fuera del aula. Desarrollar y mejorar su expresión oral y escrito. Aprender activamente. ¿A qué nos referemos? Hay que venir preparados a clases y participar. Piensa en lo que estás haciendo y te comprometerás a lo que estás aprendiendo mediante el uso de todos tus sentidos. Conocer y utilizar activamente las actividades de lectura o las habilidades que tengas. Conocer y utilizar los recursos. La inteligencia no es siempre saber la respuesta. Es saber a dónde ir para obtener la respuesta. ¿Utilice la biblioteca, guías de bajo costo en líneas, librerías o unos cuantos familiares que sepan la respuesta a sus dudas? Administra tu tiempo. La mayor desventaja de los estudiantes es la mala gestión del tiempo. Hay que planificar día y semana. Dedicar tiempo para jugar, estudiar, ir de compras, la familia, etc. Tener metas para cada uno. Y además, la gestión del tiempo te mantendrá muy feliz, libre de estrés y pues completa. Bueno, para antes de terminar el programa, leeremos unos comentarios del chat. Pues primero hay que felicitar a los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 90, que están muy animosos y platicándonos de qué trata eso de estar en la secundaria. Y hay que saludar a los amigos que están conectados aquí en el chat. Hay alguien registrado simplemente como EST. Elvia en la Técnica 56, también la 75 está presente. Maru en la 77. La 113, allí es Saúl. La 26, Ángel en la 92. Martín, Lulú, la Siempre Fiel en la 78. Y de la Técnica 90, los ve y los escucha Jessica. Y aquí hay comentarios. Buenos días a todos, ¿qué tenemos hoy? Ah, qué gusto, qué bueno que están ya los chicos de la Escuela 90 con nosotros. Dice, buen día, qué gusto ver y escuchar a los alumnos de la Técnica 90. Les envío un cordial saludo con aprecio el profesor Luis Castillo. Buenos días, dice Martín en la 92. Y Jessica dice, hermosos mis niños de la 90. Es muy grato escuchar las experiencias de los alumnos. Y Martín, saludos y felicitaciones a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 90 por su original y creativa participación y compartir su expresión del orgullo que sienten por ser alumnos de secundarias técnicas. También dice, qué buenos consejos acerca del bullying. Y aquí están mandándole más saludos y felicitaciones de todas las personas que los escuchan y los ven por internet. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y escucharnos a nuestras voces que técnicamente a veces no son escuchadas. Pero gracias a este espacio que la escuela nos da, podemos expresar y darle nuestras experiencias a nuestros compañeros de las diferentes escuelas técnicas. Ya para finalizar, ya que todos nosotros somos estudiantes, ¿por qué no expresamos nuestro orgullo de serlos? Bueno, el orgullo de ser estudiante técnico no sólo se basa en los conocimientos que conservamos, ni se basa en las amistades, ni las relaciones que tenemos en la escuela, sino se basa en un orgullo que no sólo se nos da a nosotros, sino a nuestros padres por igual. Bueno, el ser estudiante significa ir a poner tus cuadernos en un pupitre, sentarte y escuchar la clase, pero también se basa en que tenemos que aprender bien y tenemos que aprovechar todos los recursos que nos brindan. Pues para mí ser estudiante es un orgullo muy grande porque simplemente tenemos muchas oportunidades y no solamente para nosotros, sino que podemos darle un bienestar a los demás. Podemos, tal vez en un futuro, podemos, no sé, ser más grandes, apoyar a la demás gente, ayudarlos, no simplemente a nosotros mismos, sino hacer también un bien por los demás, porque ser estudiante es un orgullo muy, muy grande, siempre y cuando lo sepamos aprovechar. Tal vez muchos niños no tienen la oportunidad de estudiar como nosotros, entonces ahorita que nosotros podemos, hay que aprovecharlo. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este lindo día de hoy. Así que terminamos, que tengan un bonito día de parte de todos los que estamos aquí. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Mandar saludos o algo? Técnica 90 que nos pudo apoyar y sobre todo al maestro Luis Castillo, gracias por su apoyo. También queremos agradecer al maestro Gilberto García que está con nosotros y gracias a él no hubiera sido posible todo esto. Gracias, profe, lo queremos. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye! ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Distrito de la Comunicación. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!